¿Por qué protesto? Bueno, creo que hay motivos suficientes para protestar. Estamos en un callejón sin salida si no protestamos. Creo que la verdad es que teníamos un país con una democracia joven y hoy tenemos un país desarmado. Realmente no hemos sabido aprovechar este gobierno de turno que nos ha tocado en la nación está desperdiciando la oportunidad histórica que tiene este país de salir adelante porque mundialmente están las condiciones dadas como para que podamos salir y es el único país que se está quedando en la cola del mundo. Porque hay inseguridad, hay corrupción, no hay justicia, nada más que por eso. Por todo, por la injusticia, por el mejor porvenir para mis nietos, porque nosotros no somos mayores. Por eso quiero, quiero el bienestar para todos. Por las injusticias, que ya no se puede tampoco más vivir, salir con la gente afuera. Por robos y nada se interese. Por muchas cosas. Miren, realmente estoy protestando porque creo que ya es insostenible. Ahora hasta por el poder judicial se va. Entonces lo que tenemos que defender son los tres poderes. Para eso lo dice la Constitución. Fue reformada, pero la de 1813 dice esto. Tres poderes para que haya democracia. Si arremetemos contra uno de los poderes, no es legal. En primer lugar, por los pequeños productores que en la década exitosa de los CAG desaparecieron 60.000. No tiene ninguna política agropecuaria para el pequeño y mediano productor. Al contrario, la política agropecuaria de este gobierno es para las multinacionales, las megas minerías y para los grandes productores o los pools de siembra. Después, por la inseguridad, porque todos hemos sido víctimas de la inseguridad, por el nivel como se baja de la educación, que es algo sistemático y organizado para tener un pueblo ignorante que no sea capaz de pensar y darse cuenta de las cosas. Y hoy, especialmente, también por la justicia, porque está en peligro la república. La república es la división de poderes. Es una cosa viejísima, que ya lo sabemos cuando lo estudiamos desde la época de Montesquín. Y resulta que ahora nos vienen a decir que la justicia tiene que tener color político. Eso es terminar con la república. Yo quiero la división de poderes, quiero justicia, no quiero más impunidad en la Argentina. Entonces, yo estoy pidiendo que la presidenta de la nación se ponga los pantalones o la pollera, como se tenga que poner, que se ponga al frente y saque adelante el país, porque ella tiene la capacidad para hacerlo, no para robar. Estoy protesto porque no gano nada. No estoy ganando nada. ¿No estás de acuerdo con esta gestión? Desde este gobierno. Muchas gracias. Estoy ganando dos mil pesos. Sí, porque estamos todos acá tratando de que las cosas se pongan en orden. Señora, tu opinión. Y también lo mismo, que sea una verdadera democracia, porque vos en la escuela creo que aprendiste, y nosotros le tratábamos democráticamente, y a nosotros no. Los niños enseñaron, no sepan aquí lo que corresponde, y se va a hacer todo al revés. Como estamos como la mayoría, yo creo que porque ya es basta. Hasta acá llegan, ya van por todo y los llevan puestos a todo. ¿No estás de acuerdo con esta gestión de gobierno? Me parece que se puede estar de acuerdo. No, por favor, no, para nada, para nada, no, por favor.